del ambiente y el ministro de defensa. Ahora sí, ya tenemos a Anthony Lau, experto en temas de energía y columnista de Perú 21 conectados telefónicamente. Señor Lau, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ricardo, muy buenas tardes. Gracias, gracias por estar con nosotros. En principio quisiera preguntarle si se caía de madura la salida de estos dos ministros, el ministro Contreras por un lado, el ministro Vera por el otro. ¿Cree usted que eran, digamos, salidas que ya se caían de maduras? Sobre todo la del ministro de energía, ¿no? Creo que ha durado muchísimo más de lo que ha debido de durar. Claramente teníamos ahí a un ministro que era absolutamente incapaz de ver la política energética como un todo y solamente estaba preocupado por su empresa de origen, que era Petro Perú, ¿no? Y claramente las decisiones que se han tomado en esta cartera básicamente han estado destinadas a reconducir a una empresa quebrada como Petro Perú a costa de todo el edadio nacional, a costa del dinero de todos los peruanos. Entonces creo que esa salida ha tardado mucho. La realidad que ha tardado mucho, pero la saludamos, saludamos la salida del señor Oscar Electo y la verdad que el cambio por el señor, ingeniero Rómulo Mucho, creo que es muy positivo, ¿no? El ingeniero Mucho conoce muy bien el sector minero. Creo que hoy día como país tenemos una gran oportunidad de que alguien que tenga ese conocimiento técnico de minería y que sea una persona proclive al desarrollo de nuevas minas nos debería dar un álito de aliento, por decirlo menos. Una esperanza bastante buena, aprovechar evidentemente el ciclo de precios altos de los que todavía gozamos y aprovechar sobre todo los más de 57 mil millones de dólares que tenemos en proyectos mineros, que si es que lográsemos ejecutar el 20% de ellos en los siguientes años, nos volvería a poner no solamente una posición muy expectante respecto del resto de países a nivel minería, sino que por supuesto que marcaría una pausa de destino y de desarrollo sumamente importante para el país. Nos guste o no nos guste, el Perú es un país minero y su principal recurso natural es la minería. Entonces, contar con alguien que entienda ese sector creo que es fundamental. En segundo término, no solamente creo que es una persona que conoce minería, sino que no le es ajeno el tema de energía. Y el tema de energía ha sido un tema que ha estado bastante descuidado los últimos años en el Perú. Lo hemos dado por hecho, hemos dado por hecho que tenemos electricidad, hemos dado por hecho que tenemos gas natural y hemos descuidado muchísimo el petróleo. Se nos acaba el petróleo, producimos hoy día realmente una pequeña porción de todo el potencial que tenemos para producir. Y entonces ese es un sector al que se descuidó y que espero que sí el ministro mucho a partir de ahora le ponga un poco más de empeño porque sin energía no hay minería, sin energía no hay industria, sin energía no hay comercio, sin energía no hay agricultura, sin energía no hay pesca. Entonces, dependemos muchísimo de esos dos sectores. Honestamente, ese cambio para mí es fundamental y clave. En el lado económico, sin duda creo que el exministro Contreras se había desgastado, creo que había peleado inútilmente contra un establishment que claramente lo llevó por otro lado. No tenía ni gozaba de un peso político relativamente poderoso y fuerte. Y esperemos que con el ministro Arista eso cambie. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser el ministerio más poderoso, nos guste o no nos guste. Como yo dije en el caso anterior de la minería, es el ministerio más relevante, tiene que cuidar el dinero, tiene que cuidar el gasto, tiene que ver cómo hace para efectivamente transmitir confianza, y esta es la palabra clave, confianza, a todos los inversionistas. Desde el inversionista que vende caramelos en una esquina, y créanlo o no, es un inversionista. Hasta el inversionista que trae miles de millones de dólares para desarrollar un proyecto minero o un proyecto energético, pues necesitamos un ministro que nos dé la confianza, la tranquilidad, que evidentemente genere esa esperanza de que efectivamente tenemos a alguien que nos va a enrumbar correctamente hacia el punto de mesa final. Claro. En el tema de energía y minas, entonces entiendo que el gobierno ha dado en el clavo con la persona que va a reemplazar al ministro Vera, y quisiera preguntarle si, ¿cuánto tiempo le puede costar al nuevo ministro mucho, digamos, recuperar todo lo que se ha perdido en cuanto a confianza? ¿Cuánto tiempo cree usted que le puede costar al ministro poder posicionarse y poder cambiarle la cara al ministerio? Creo que ya su sola designación ya logró ese primer objetivo. Aquellos que estamos en el mundo mineroenergético desde hace algún tiempo, conocemos al ingeniero mucho, sabemos de su capacidad, sabemos que es un hombre trabajador, sabemos que es un hombre muy empeñoso y que transmite efectivamente ese sentimiento de confianza. Entonces creo que ese primer objetivo con su solo nombramiento debería estar relativamente cubierto. Ahora, el Ministerio de Energía y Minas requiere cambios más profundos, necesitamos gente que sea mucho más proactiva, necesitamos gente que no tenga miedo a firmar, que no tenga miedo a promover el desarrollo de nuevos proyectos. Tenemos proyectos en el sector gas natural que están encarpetados hace muchísimo tiempo. La petroquímica, estamos hablando de proyectos que más o menos suman 1.500 millones de dólares. Un gasoducto al sur, que efectivamente ya se puede hacer. Sabemos que hay un proyecto privado para llevar el gasoducto o el gas hacia la costa, por la costa, perdón, hacia el sur del Perú, que son otros 1.500 millones de dólares más en adición de inversión. Es decir, solamente con dos proyectos, el petroquímico y gas natural, tendríamos 3.000 millones de dólares en inversión, que se puede ejecutar ya mismo, desde este momento. Entonces, si es que tengamos esa señal, sería clarísima y sería contundente y rápida. En paralelo destrabar aquellos 3 o 4 proyectos mineros que están entrampados inútilmente y que no benefician a nadie, que estén entrampados, salvo alguna ONG que hace plata con eso, pero el resto del país no. Y con eso estaríamos hablando de que inmediatamente podríamos poner en cartera más o menos unos 6.000 a 7.000 millones de dólares en inversión. Y si en paralelo a ello comenzamos a destrabar el sector petrolero, que hoy día claramente está maniatado, que claramente está manejado políticamente o ha sido manejado políticamente, teniendo a PetroPerú como el primer interesado, pues creo que podríamos tener una dinámica sumamente interesante. Es decir, podríamos comenzar a caminar relativamente rápido en muy poco tiempo. ¿Usted cree que otra de las acciones inmediatas que deberían producirse es también la salida del presidente de PetroPerú? Creo que es inevitable que haya no solamente una salida del presidente, sino de todo el directorio de PetroPerú y de toda la gerencia de PetroPerú. Claramente han fracasado, claramente han llevado a una empresa como PetroPerú a una situación de quiebra. No tienen la menor idea de qué cosa hacer con esa empresa y lo que amerita evidentemente es que se cambie todo ese directorio, que se cambie a toda esa gerencia y que se traigan gerentes y que se traigan directores independientes que sepan manejar empresas que están en situación de quiebra o en situación sumamente compleja financieramente hablando como lo está PetroPerú. Pero no solamente es PetroPerú. Creo que el siguiente eslabón o el eslabón que también continúa y que debe ser reevaluado en su conjunto es la agencia petrolera estatal, Perú-Petro. Perú-Petro ha estado sometida y se ha sojuzgado a los intereses de PetroPerú y no a los intereses del país. Al país lo que le interesa es que tengamos mayor producción de petróleo, que con eso se saquen mayores recursos públicos, que se incremente el canon para las regiones, para el buen uso de ese dinero en proyectos que tengan impacto social. Entonces, creo que lo urgente que el ingeniero Mamani tiene que hacer es, uno, perdón mucho Mamani, es, uno, reactivar la minería. Dos, estos dos proyectos que le acabo de comentar, petroquímica y gas al sur, rápidamente. Tres, PetroPerú, una reingeniería salvaje, pues no hay otro término que hacer porque esta empresa honestamente está gangrenada y esa es la realidad. Y un cuarto punto es Perú-Petro. Perú-Petro tiene que ser absolutamente reestructurado. De acuerdo. Y en el caso del Ministerio de Economía, usted mencionaba también al inicio de algunos aspectos relacionados al Ministerio de Economía y Finanzas y a la nueva dirección que va a tener con el Ministro José Arista. ¿Qué se puede esperar de esta nueva administración, de esta nueva gestión? ¿Cuáles deberían ser los puntos principales que debería abordar los retos al corto plazo? Bueno, creo que el Ministro Arista conoce muy bien en el sector, él ha sido Viceministro de Hacienda anteriormente en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido Ministro de Agricultura, ha sido Gobernador Regional, es decir, él tiene una dilatadísima carrera pública, conoce muy bien cómo funciona el aparato público o el aparato estatal. Entonces, creo que solamente de nuevo, con su sola presencia, ya ese hálito o ese suspiro de confianza ya lo tiene. Entonces, hay que aprovechar estas dos caras que ya tienen esa confianza propia porque la traen, porque se la han ganado, porque han tenido una carrera que les permite decir a partir de ahora las cosas funcionan como tendrían que funcionar. Y luego, evidentemente, el MED tiene una obligación y esa obligación es hacerse sentir dentro del propio Consejo de Ministros y comenzar a ayudar a destrabar proyectos. Estamos saturados de burocracia, estamos saturados de regulación, estamos saturados de tramitología. Y es que me preguntas cuál debería ser el siguiente rol, aparte obviamente del manejo prudente de la economía por parte del Ministro de Economía, lógicamente va a ser ayudar a destrabar los cientos de proyectos que están empantanados básicamente porque tenemos problemas contra mitología, porque tenemos problemas con burocracia o porque tenemos problemas con ministerios que son subsidiarios que no terminan ejecutando o no permiten ejecutar proyectos de envergadura. Esperemos que el nuevo Ministro del Ambiente acompañe también en esta etapa o en este proceso y que sea un ministro que cuidando claramente toda nuestra valiosa riqueza ambiental permita que los procesos se agilicen, se aceleren en pos del desarrollo de nueva inversión en el país. Creo que esos tres elementos son claves. O sea, en este caso, tanto el Ministerio de Economía, Energía y Minas como Ambiente, tienen que trabajar de manera conjunta los tres y tienen que ser gravitantes para el impulso y el desarrollo de nueva inversión. Esta inversión que está ahí, esta inversión que si nosotros la ponemos en valor rápidamente, le dimos la vuelta a los problemas que venimos arrastrando hace más de ocho años en cuestión de dos años. Es decir, podemos darnos hoy un palmará, un espaldarazo, una palmada en la espalda pensando que podemos revertir esta situación compleja económicamente hablando en la que estamos unidos hoy. Claro, el resto de problemas que tenemos son de otra índole, pero me ocupo básicamente de esos tres en este caso. De acuerdo, de acuerdo, señor Lau. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias, a ti más bien. Bien, ha sido Anthony Lau, experto en temas de energía y hidrocarburos, comentando sobre los cambios ministeriales que se han producido hace pocos minutos en una ceremonia en Palacio de Gobierno. La Presidenta de la República ha nombrado a cuatro nuevos ministros de Estado. El ministro de Energía y Minas, al ministro de Economía y Finanzas, al ministro de Ambiente y al ministro de Defensa. Son los cuatro cambios que se han producido el día de hoy en Palacio de Gobierno, así que vamos a asegurar desarrollar los perfiles de las nuevas carteras ministeriales que toman un nuevo ministro y un nuevo aire para poder enmendar errores y seguir con algunas cosas que, por supuesto, se han hecho de manera correcta. Así que, para informarse sobre estos cambios ministeriales y una gama importante de noticias, el día de hoy están todas las plataformas de Perú 21, así que sigan conectados a nuestras redes. Gracias por ver el video.